Con la salida de esta temporada 10 como es de costumbre tenemos una leyenda nueva Pero una leyenda bastante, bastante útil, obviamente en las manos adecuadas Hace bastante tiempo que no hacíamos este tipo de videos, de hecho bastante tiempo que no traíamos estas usando mal algo De hecho muchos de esos videos fueron eliminados por YouTube, no entiendo por qué siendo una de las razones principales de reproducciones aquí en el canal Así que dije es muy buena idea comenzar a hacer otra vez estos videos Pero obviamente actualizando toda la información porque muchas leyendas a lo largo ya de dos años después de que hice esos videos Han recibido cambios, nerfeos y bufeos Y es por eso que hoy comenzamos de nuevo la serie con Sir Esta es la nueva leyenda de la temporada número 10 Una leyenda que a mi punto de vista es demasiado útil e imprescindible en un equipo Las otras leyendas pueden estar mucho a discusión Pero traer un Sir siempre va a tenerte en mucha ventaja en comparación si juegas contra un equipo que no trae a ningún Sir Hola me presento, creo que ya me conoces, pero si no lo haces yo soy Cheto Bienvenido a un video más aquí a mi canal Traemos esta hermosa serie que se hizo viral durante mucho tiempo y que esperemos que vuelva a ser así Y primero que nada el título de este video en verdad, en verdad Si te ofende, si te genera problemas, si sientes que tu mundo se va a acabar por el título de este video Te invito a no verlo Porque este video va referido principalmente a personas que necesitan ayuda para mejorar con Sir Y ya que he estado jugando con Sir en Lobbies Diamantes a punto de pasar a maestro Creo que puedo darme la tarea de explicarles como usarla de mejor manera Y así ustedes puedan optimizarlo y enseñarles ciertos trucos a sus amigos Casi los últimos videos que hemos hecho en el canal son con un toque de gracia Aviso desde este momento, es un poquito más serio Pero creo que ustedes lo entienden Así que sin nada, ni más preámbulo Vamos a pasar al video Vamos a pasar a una de las habilidades que para mi es la más importante Y la que más vamos a abordar en el juego Porque es la que más te va a ayudar en partida Y ahorita te explico por qué He visto en bastantes grupos de Facebook Y de hecho hay de otros videos de amigos de aquí de Youtube Donde dicen que la habilidad más importante de esta leyenda es la Q Porque te permite hacer más cosas Por ejemplo, elimina la curación Los enemigos no pueden curarse Los enemigos no pueden revivir No puedes utilizar habilidades durante un segundo Eres estuneado o flasheado y no puedes ver cosas durante un segundo Entonces piensan que por más es mejor Y sinceramente después de analizar a Sir durante bastantes partidas Me he dado cuenta que no Que la habilidad más importante es la que más información te da Y la habilidad que más información te da es la pasiva El hecho de tu poder antes de entrar a un edificio Escanear el edificio de forma ilimitada O sea, activar tu habilidad pasiva de forma ilimitada Para saber si hay enemigos Te ayuda a prevenir mucho a los camperos O prevenir mucho cuando hay gente escondida en algún lugar Y esto es invaluable Si es cierto, la Q puede darte mucha información de vida, de salud Hacia donde se mueven Pero tiene que ser muy específica y muy precisa Cuando hablo de la Q, hablo de la habilidad táctica Disculpenme, estoy un poco acostumbrado al teclado y a decirle así La habilidad pasiva tiene como función el poder escuchar los latidos a 75 metros de distancia Pero es ilimitada O sea, es traer como un scan de Bloodhound en todo momento Obviamente no tan específico para ver ahora donde están los enemigos Pero en todo momento, cuando apuntas con un arma O cuando apuntas sin traer arma en mano Puedes saber en qué dirección se encuentran los enemigos Esto puede ser muy útil para muchísimas cosas Y déjame te cuento Si encuentras a un enemigo en un edificio Puedes saber si es viable a lo mejor entrar a ese edificio Porque dependiendo del número de flechas que rodeen el círculo Es la cantidad de enemigos que se encuentran en esa situación o cerca de tu Harbit Sensor Es decir, que ya desde ahí puedes planear el decir Si es conveniente atacar ese edificio si ves que solo es un enemigo O dos enemigos O obviamente si ves que son los tres enemigos poder escapar La habilidad pasiva sinceramente yo creo que es una de las mejores habilidades Como ya lo había mencionado Pero esto no solamente acaba y radica dentro de que nada más puedas escanear enemigos Para saber si entrar a una zona o no El hecho de también estar jugando a veces partidas ranks con SIR Puede darte mucha información De hecho, normalmente las leyendas de reconocimiento van en segunda línea Por ejemplo, en primera línea siempre tienes un Octave, una Ride, un Pathfinder Que son leyendas que pueden salir rápido del problema En segunda línea va una leyenda support o de información Que es la que te da la información La que te va a decir dónde hay enemigos, dónde no hay enemigos Y atrás, en la tercera línea va un tanque o como tú lo quieras ver Pero con SIR es muy importante que SIR vaya adelante Que es la primera línea de defensa El saber a dónde se encuentra la gente El saber hacia dónde avanzar El saber hacia dónde no avanzar Es importante de saber También, una de las grandes ventajas que se pueden utilizar con esta Q No solamente es el saber dónde están los enemigos Para no ir a un lugar Sino el hecho de también poder utilizarlo para recuperar banners En dado caso de que tus amigos estén muertos Y tú tengas que ir por ellos Pero obviamente evitando el peligro Porque eres el último vivo Yo creo que eso está súper, súper importante El hecho de que puedas recuperar un banner con la información Y de hecho la distancia 75 metros es una distancia muy buena Para poder escapar en dado caso de que quieras regresar por un banner Y los enemigos se encuentren cerca del banner Entonces yo veo a SIR de una forma muy buena En cuanto a habilidad táctica, pasiva y ultimate Pero considero que la pasiva tiene muchas más áreas de oportunidad Puedes explotarlas mucho más Y puede darte mucho más ventaja sobre otras leyendas o otros equipos Solo imagínate poder escanear de forma ilimitada Como un plot count para saber si hay enemigos Ahora voy a pasarte a explicar cómo funciona la pasiva de SIR Para que entiendas gráficamente qué es lo que está apareciendo en tu pantalla Vamos a pasar a ver cómo funciona la habilidad táctica de SIR Que es muy sencillo, simplemente aprietas gatillo derecho o clic derecho Para poder activarlas en un arma Y en la pantalla nos van a aparecer tres cosas que debemos tener en claro La primera es el círculo blanco o rosado dependiendo del del turismo O sea la iluminación de este círculo que es cuando enfocas un enemigo Los extremos a la izquierda y a la derecha que es la abertura que va a tener la Q Para poder golpear al enemigo Y las flechas que indican cuántos enemigos pueden haberse Una flecha que me dice a la izquierda que aquello enemigo Otra flecha que me dice a la derecha Y otra flecha que me habla del otro enemigo Entonces si yo me pongo en una posición donde pueda ver a dos enemigos Me van a aparecer dos flechas Y esto nos va a decir exactamente hacia dónde están los enemigos Si estos enemigos estuvieran juntos en un edificio Me aparecerían las tres flechas aquí Y yo sabría que hay tres enemigos Pero eso no es lo más importante Esto es lo más fácil de interpretar Y así dieron cuenta que se pone verde Que hay unas... hay... 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 hay zonas donde esto se pone verde Bueno, cuando te encuentras fuera del alcance de SIR Tú vas a poder saber si hay enemigos fuera de tu alcance Pero cerca de ustedes aproximadamente a unos 100 metros Aproximadamente a 100 metros Y se me van a poner unas cositas verdes Esas flechas verdes indican que a 100 metros de distancia Hay enemigos Si se dan cuenta exactamente casi a 120 metros Ya no me marca Entro... cuando entro al rango... al rango de los 100 metros 110 metros exactamente me aparecen unas flechas verdes Esas flechas verdes significan que hay gente a 100 metros de distancia En algunas zonas del mapa aparecen un poquito más lejos Entonces esto puede servirte principalmente ya sea Para rotar por una zona donde no encuentres enemigos Tú te paras en una zona alta con SIR Dices acá tengo enemigos, aquí tengo enemigos Creo que debemos rotar por el lado izquierdo para no tomar estos enfrentamientos Entonces esto muy pocas personas lo han explicado en videos de YouTube Y creo que muy pocas personas saben de esto Por eso es importante jugar con las leyendas antes Y no como sacar el video luego, ¿me entienden? Por eso yo trato de jugar mucho con las leyendas SIR le meto unas 12-13 horas diarias Para poder entender casi todas las funciones de estas mismas leyendas Así con esto terminamos lo que es la habilidad pasiva Y pasamos a la habilidad táctica La habilidad táctica de SIR es la que más cosas hace de esta leyenda Y por eso todo mundo cree que SIR está rotísimo A mi punto de vista considero que en esta temporada SIR debe ser leyenda meta Porque es su temporada Y está bien que esté igual de roto Que importa si lo nerfean después Pero me gustaría jugar unos 2 meses, 3 meses con SIR Para así acostumbrarme a él y luego de repente me lo nerfean Y tener que buscar una nueva meta Siento que esto hace que el juego sea interesante y no sea tan monótono La habilidad de SIR es la que puede hacer muchísimas cosas Te describo rápidamente Y si tú sabes alguna cosa más que haga la habilidad de SIR Puedes ponérmelo aquí en los comentarios La principal habilidad de SIR es que todo mundo piensa que está rotísima Y que es la mejor es la Q Yo ya expliqué que para mí es la pasiva Pero para mucha gente es la táctica Bueno, esto es lo que hace la habilidad de SIR Una vez que marcas a los enemigos Ya enseñé en el campo de tiro que la apertura de las manos O de las dos barras que aparecen en el lado derecho Es la apertura que va a tener el túnel para que puedas golpear a los enemigos Con tu habilidad táctica Esta habilidad táctica no solamente tiene el objetivo de marcar a los enemigos Como ya lo mostramos anteriormente Que te muestra la salud durante 6 o 7 segundos Y hacia donde se dirige como si fuera una scan de Bloodcon Esta habilidad interrumpe cuando los enemigos están reviviendo a un aliado Ellos, cuando tú lanzas la Q hacia un enemigo que se va a curar Interrumpe la curación por un segundo También al mismo tiempo interrumpe las habilidades por un segundo También esta habilidad puede cegarte Si te la tiran o si tú la tiras Puedes cegar al enemigo durante un segundo Así que hay muchas utilidades para esta habilidad Porque como puedes hacer muchas cosas Al mismo tiempo puedes emplearla de diferentes maneras Así que te explico rápidamente todo lo que puedes hacer con esta habilidad Yo tengo la Q activada Cuando esté iluminado significa que voy a golpearlo Cuando yo muevo esto Todavía está iluminado el círculo Ya se dieron cuenta cuánta apertura tengo Tengo aproximadamente unos 5 o 6 metros O sea, desde aquí Hasta aquí Son unos 5, 5 metritos, 6 metritos Para poder maniobrar con la Q Es decir, yo puedo ver que aquí está iluminado Pero el objetivo no se encuentra aquí Si te dan cuenta yo tiro mi Q Pero lo alcanzo a golpear Entonces son 5 metros más o menos 10 metros en distancia longitudinal Entonces esto es bien importante Porque a veces pensamos que tenemos que ser precisos con la Q de CIR Pero no En el momento que esto se ilumine Tú tira la Q en eso Me trata de centrar lo más posible que él va a tener que correr 5 metros de esa izquierda y derecha O 5 metros para arriba también Porque la Q tiene mucho alcance en la zona alta Y 5 metros para abajo Si yo tiro mi Q aquí también Yo aquí también lo voy a golpear con mi Q Entonces esto sirve principalmente para poder marcar más enemigos al mismo tiempo O sea, yo soy CIR Y tengo un enemigo aquí Y luego ya rastreé que tengo un enemigo aquí Que tengo otro enemigo acá Que tengo otro enemigo acá Yo no le voy a tirar la Q aquí Yo tiro la Q en medio de los dos enemigos O de los tres enemigos Y si este es un enemigo y este es otro enemigo Recuerda que yo tirando la Q aquí Tengo 5 metros para la derecha 5 metros para la izquierda 5 metros hacia abajo Y 5 metros hacia arriba Entonces tirando la Q aquí De entrada yo marcaría absolutamente a todos estos enemigos Y podría darle la información completa a todos mis compañeros Yo sé que el video estaba siendo muy interesante Pero quiero recordarte rápidamente Que este video es patrocinado por BSG Latam Si estás buscando cualquier equipo gamer O cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse Puedes encontrarlos directamente en esta página BSG es auspiciante oficial del canal Si te animas a hacer alguna compra Recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto Que esto te otorgará un 10% de descuento En cualquier producto que decidas comprar Si te animas a hacer alguna compra Recuerda que el link va a estar aquí en la descripción Para que vayas directamente a la página Y puedas realizarla Gracias por ver este anuncio Ahora, después de haber explicado Lo que es la habilidad táctica y la habilidad pasiva Vamos a pasar a explicar la habilidad definitiva Todos sabemos que esta Al sacar la habilidad definitiva Es un domo que va a permitirte Marcar los pasos de los enemigos Y a los subenemigos A través de cualquier estructura Consejo número uno para poder utilizarla Es ponla en un lugar donde los enemigos No puedan verla No puedan destruirla Porque pues simplemente si la ven La van a destruir Este es el primer consejo El consejo muy, muy rápido Consejos implícitos Que tengo que darte con esta habilidad Es Si tú vas a jugar SIR Si vas a ser la persona Que se va a encargar de darle la información Tienes que comunicarte mucho con tu equipo No solamente El poner la Q Y el tirar las habilidades Es lo que te va a dar apertura Para que tu equipo entienda Que es lo que quieres explicarle Sino tener que hablarle suficiente Decirles hay equipos aquí Hay gente acá Hay gente por acá Eso es lo principal Cuando tienes que jugar SIR Pero Lo que va a cambiar batallas Como acabas de ver Hace unos segundos En esta batalla Lo que hizo el cambio Completamente Fue toda la información Que le dio mi habilidad definitiva A mi equipo Y como puedes estar viendo Acabo de pelear Y automáticamente Me estoy popiando Otro acelerador De definitiva Y estoy escaneando Rápidamente Para ver si ya hay gente Cerca de la zona Para saber si podemos Lutear a gusto O tenemos que movernos De esta misma zona El tener esta habilidad definitiva Cargada Cada que tienes un enfrentamiento Te va a dar mucha ventaja Esto muy pocas personas lo hacen Esto también funciona mucho Con Bloodhound Pero ahorita con SIR Que es la leyenda De reconocimiento Es súper importante Que cada que pelees Como lo viste ahorita Te eches un acelerador Cada que encuentres aceleradores Te los lleves Porque eso va a hacer Que puedas Sacarle ventaja Mucho más A todos los enfrentamientos Hablábamos hace rato también De que la pasiva Puede servir Para recuperar banners Pues bueno La habilidad definitiva También puede servirte En ese caso Cuando estés recuperando Los banners Puedes colocar la definitiva De SIR En una zona Para que pueda decirte Si a lo mejor A donde va a regresar Tu equipo A lutear Hay gente O sea Puedes usar la pasiva Para recuperar el banner Dejar la definitiva Colocada en ese lugar En dado caso De que la gente pase Y puedas estar Como más precavido Ante situaciones Donde los enemigos Piensen Digamos Atacarte Esto de muchas formas Te da demasiada información El hecho de que pongas La definitiva Si llega a venir un equipo Y decirle a tus compañeros Sabes que Hay gente No podemos ir a lutear Hay que darnos la vuelta O también de la misma forma Sabes que si podemos lutear Luten todos muchachos Porque hay tiempo Tenemos tiempo para lutear Y así Podemos seguir peleando En esta partida Espero de todo corazón Que todos estos consejos Te sirvan Para que comiences a utilizar De mejor manera Y si ya sabías todo Recuerda que tú puedes aportar Con un comentario Aquí abajo Dándonos tips Dándonos consejos A todas las personas Que queremos mejorar Con Sir Y obviamente El mejor consejo Puede ser utilizado Para próximos videos Les agradezco muchísimo Haber visto este video No olviden dejar su like Si les gustó No olviden dejar tu comentario Y suscribirte al canal Si es que el video Te sirvió de algo Y pues nada Próximamente Creo traer la guía De la rampage Porque también tiene Ciertos truquitos Para poder controlarla mejor Si necesitas guía De algún otro personaje Porque tiene nerfeos Porque tiene bufeos Déjamelo aquí En los comentarios Este video Para las personas Que ya lo vieron Fue un gameplay Que subí al canal Fue el tiempo Que estuve jugando con Sir Así que reutilice ese gameplay Para poder hacer esta guía Espero que les haya gustado mucho Espero que les haya servido Cuídense mucho Los amo a todos Gracias Yo soy Cheto Nos vemos hasta la próxima No Déjenos Nos vemos dos veces Pero bueno Nos vemos Bye Bye Bye